Muchos de vosotros, particularmente aquellos de más de 49 años, os encontráis en un estado de soledad. La soledad divina es una noble condición y ofrece saltos cuánticos en términos de crecimiento. Muchos de vosotros que os encontráis solos en este tiempo sois de la creencia que debéis encontrar una pareja. Pero nosotros os decimos, entre las almas avanzadas, en muchos casos estáis solos porque lo habéis planeado así. Saludos amados. Yo soy Metatron, Señor de la Luz, y os doy la bienvenida a esta reunión. Rodeamos a cada uno de vosotros con un vector especialmente creado de amor incondicional. Un vector de espacio no lineal que se abre únicamente mientras cada uno de vosotros leéis estas palabras en vuestro propio espacio y tiempo elegido. La presente fase del tiempo lineal en vuestro planeta es una coyuntura de oportunidad única para la autorrevisión y la soledad elegida. Maestros, muchos de vosotros, particularmente aquellos de más de 49 años, el séptimo ciclo de siete años, os encontráis en un estado de soledad después de que han pasado esposos, se han terminado relaciones y contratos matrimoniales. Y aun cuando esta senda es algunas veces bastante solitaria, bastante difícil y puede sentirse no natural, para muchos de vosotros, tiene un propósito. Así que os decimos que uséis este tiempo sabiamente, que lo abracéis. Estáis en la cúspide de una gran graduación. Ahora, hay un mensaje recurrente en muchos de vuestros textos religiosos que dice, para todo hay una temporada, un momento para cada propósito bajo los cielos. Sin duda hay un tiempo para la soledad. La soledad divina es una noble condición y ofrece saltos cuánticos en términos de crecimiento, cuando se entiende y se reconoce en su profundo propósito. Veis que el yo divino está en últimas, en conclusión, solo en su búsqueda de la omnipotencia. En vuestros términos, el alma entra sola en la tierra, y el espíritu parte de la tierra, solo. Los maestros ascendidos que han caminado por la tierra, durante milenios han buscado la soledad en sus encarnaciones antes de alcanzar la maestría. Así es ahora con muchos de vosotros. Queridos, muchos de vosotros que os encontráis solos en este tiempo, sois de la creencia que debéis encontrar una pareja. Muchos de vosotros buscáis vuestro, compañero álmico, vuestra llama gemela. Pero nosotros os decimos, entre las almas avanzadas, en muchos casos estáis solos porque lo habéis planeado así. Sin duda es un cometido noble y especial. Es tiempo para la soledad divina. Soledad para aquellos que buscan luz santificada, porque aquellos que buscan lo que se llama iluminación consagrada, eligen periodos específicos en su plan de vida, para estar solos temporalmente. Esto no significa que siempre estarás en la soledad, significa simplemente que por un tiempo has elegido, trabajar en el yo, para alcanzar el autoamor. Entre las almas que buscan la maestría, aproximadamente una de cada tres o cuatro vidas, es una vida elegida para la soledad. Amar al yo es un requisito. El amor al yo es una condición que muchos, especialmente los de la herencia cristiana, han perdido. La cristiandad con sus enseñanzas del pecado original os dijo que erais de naturaleza imperfecta, que necesitabais ser perdonados. Pasasteis vidas prosternados pidiendo perdón por ser quienes sois. Perdisteis el sentido de vuestra divinidad, os fue más fácil dar que recibir. Se perdió el equilibrio. Ahora, os decimos que mientras la tierra se transforma a la nueva edad cristalina, la naturaleza de la resonancia energética y el alcance dimensional del planeta son expandidos. Hay una disminución de la influencia de la dualidad barra diagonal polaridad para quienes entre vosotros eligen expandirse más allá de la tercera dimensión. Podéis preguntar, entre la soledad y la pareja, ¿cuál trae mayor avance para el alma? La pregunta es oportuna y especialmente pertinente para muchos de vosotros en el amanecer de la ascensión. La respuesta corta es que ambas, la pareja y la soledad, tienen su propósito divino y subrayamos la palabra ambas. Se gana mucho estando en una relación amorosa comprometida. Esta es la circunstancia natural en la mayoría de las estadías en el plano terrenal. Pero maestros, os decimos que la soledad también tiene un gran propósito. De hecho es un requisito. No es un error que grandes números de vosotros en los pasos finales en la senda de la iluminación estéis solos en este periodo. Ahora es el preludio de la próxima ascensión. Si estás entre estos, te decimos que quizá tu soledad sea apropiada. Quizá sea como debe ser. Como veis, así es como lo planeasteis muchos de vosotros. Pero muchos de vosotros sentís que soportar la soledad es demasiado, y que debéis buscar pareja, la elusiva llama gemela. Queridas almas, hay mucha confusión en torno al concepto de la llama gemela, el compañero álmico, y al papel y la naturaleza de la pareja óptima en la maestría del yo. Soledad y no dependencia. La soledad está destinada a ser un periodo de sublime reverencia del yo. Tu vida y tu experiencia en este plano son tu propia creación, tu propio tapiz vivo, tejido por tus creencias individuales. En la soledad, el alma es impulsada hacia la autorrevisión, y se da la oportunidad de penetrar profundamente en las aguas profundas que fluyen en tu interior. Para nadar en el océano del yo, y al hacerlo redescubrir el amor interior, aprender cuán brillante chispa de Dios eres verdaderamente. Las relaciones son un método para reflejar la afectividad de tu sistema de creencias, y para darte realimentación sobre lo que, dicho. Simplemente está funcionando y lo que no. El desapego requiere que el individuo explore el yo, que se vuelva a compenetrar con el horizonte interno, y esto facilita y necesita la soberanía. La soberanía es el predominio de la maestría. Una relación entre dos humanos soberanos no dependientes tiene mayor equilibrio, mayor creatividad y mayor longevidad que una pareja de dos seres ceodependientes. ¿Comprendios? En últimas, cada alma debe definir claramente el yo para obtener la maestría. La automaestría es encarnada en periodos de desapego planeado. Es ese periodo en el cual se cristaliza la impecabilidad. Y os decimos queridos, la cristalización por medio de la impecabilidad es una fase necesaria de la automaestría. Es una coyuntura calibradora en el viaje multidimensional. Uno entra en el vacío, en el gran misterio, buscando fortaleza y visión soberana, solo, sin un hombro para apoyarse. Y en el proceso, uno descubre la sublime integridad de la autocompleción. No malentendáis lo que queremos decir, hay gran validez en la pareja, en el aspecto natural del compañero álmico. Pero finalmente uno camina por la senda de la maestría con soberano desapego. Uno se vuelve iluminado cuando aprende a trascender el yo físico. Cada uno de vosotros se debe empeñar en la conquista final de lo que llamamos impecabilidad. La impecabilidad es la cristalización o claridad uniforme del alma, y es una necesaria virtud de la maestría. Esto implica el abandono de la dependencia, el abandono de todo aquello que no sirve a tu divinidad. Es una reiniciación y una reprogramación de todo lo que eres. Os hemos dicho que el lenguaje, el tejido de la dimensión superior, es la geometría sagrada. La impecabilidad es la claridad geométrica de la mente álmica. Al autodefinirse por medio de la impecabilidad, uno se vuelve cristalino, y consecuentemente más capaz de consciencia divina dentro de la luz geométrica de los coherentes planos superiores. Eso solamente se logra decidiendo quién eres, qué crees, y luego viviéndolo. Reconociendo tus verdades y alineándote completamente con ellas. Pregunta a Metatron. ¿Estás diciendo que las relaciones amorosas, como el matrimonio, no son nuestra unión última? Metatron. Recordad que en el reino superior estáis en sagrada unicidad, cada uno una parte del uno divino. Así que en términos de la experiencia de la dualidad, la respuesta a esta pregunta es sí. En este contexto, sí. Maestros, en la realidad superior, sois una consciencia plural unificada. Las relaciones en la experiencia dual lineal son un medio para el fin. Estamos diciendo que las relaciones amorosas son una herramienta sagrada, gozosa, para alcanzar la automaestría, pero que en últimas en cada viaje del alma, es un requisito último crecer hacia la soberanía. El yo soberano es un yo suficiente, y verdaderamente no tiene necesidad de depender de otro. Tal dependencia conceptual puede ser un impedimento para la maestría. En verdad, te fundes en soberanía con tu otra mitad. La otra parte de tu alma que se separó en expresión dual. Cada uno de vosotros tiene un componente masculino y uno femenino, y la otra mitad se vuelve a fundir en el yo divino integral antes de elevarse al reino superior. Muchos de vosotros consideráis un compañero álmico y una llama gemela como lo mismo. Solamente la sintaxis está en paridad. Los significados verdaderos son diferentes. La llama gemela es la otra mitad de la misma alma, extendida en dualidad, y éstas raramente están juntas en la fisicalidad. En nuestros términos, el compañero álmico es otra alma con la cual has contratado crecer juntos dentro de la dualidad física, como medio de desarrollo y exploración del amor con otra alma. Movimiento hacia un propósito común. La aparente paradoja en las relaciones lineales, las del concepto de compañero álmico, no llama gemela, es que una relación de dos seres soberanos no dependientes tiene mayor alegría, mayor equilibrio, mayor interconexión con lo divino, mayor oportunidad para avanzar, que una relación basada en la codependencia. ¿Vis? En este tiempo, en este ahora, muchos de vosotros realmente os estáis mezclando con vuestra llama gemela etérica, no física, y moldeando vuestra sagrada totalidad en una fisicalidad, para entrar al reino cristalino en integridad. En la mayoría de los casos esta reconexión álmica es lograda en soledad o en relaciones soberanas no dependientes. Así que te decimos que abraces tu periodo elegido de soledad soberana, es la señal de la intención de tu alma de entrar en la maestría de la mercana cristalina. La femenina divina. Añadimos que muchas del género femenino que están en esta vida, han elegido papeles particularmente desdibujados en el equilibrio del planeta en este tiempo. ¿No es verdad que el planeta ha estado desequilibrado con un exceso de energías patriarcales durante milenios? Por eso parecería que una vasta mayoría las personas atraídas por la nueva era son mujeres, como veis, para anclar la femenina divina. Las mujeres han sido condicionadas y rotuladas en vuestro actual paradigma como el sexo débil. Nada podría estar más lejos de la verdad. Muchas de las mujeres que ahora están solteras, están condicionadas para sentir que deben tener una pareja. Decimos de nuevo, abraza tu soledad. Tú la elegiste, te honramos por la senda que has elegido. El ideal para el planeta no es ser femenino ni masculino, sino más bien un equilibrio perfecto de ambos, pero en el momento aún está en un desequilibrio de resonancia patriarcal. Honramos a quienes estáis en biología femenina, sin duda vuestra fortaleza está progresando en la creación del equilibrio nutricio. Verdaderamente la sobrealma es andrógina, autocontenida. Autosuficiente. Eso no significa que el amor no sea la base frecuencial del alma, de hecho es la vibración más alta. Es la resonancia que produce el alma ascendida hacia el cosmos, y es reflejada de regreso como un armónico colectivo de amor cristalino. Hay un momento en el cual quienes habéis desempeñado el papel de compañeros álmicos, os individualizaréis, y en vuestros términos, partiréis con alegría. El alma evolucionada, al alcanzar omnipotencia, se volverá consumadamente autosuficiente, y al hacerlo, irradiará un espectacular amor incondicional hacia todos. Así es como debería ser, como debe ser. Así es como ascendéis. Abrazando la soberanía. Como veis, la graduación final del alma no se hace en pareja. Se hace dentro del yo divino en armonía, universal con todo lo que es. ¿Entendious? Esta es la activación del yo hacia la resonancia divina del campo cristalino cuántico. La separación debe ocurrir osmóticamente antes de la reunión colectiva final, debe ocurrir para permitir la reunión final en todo lo que es. Es quien eres. Es el soy quien soy. Nuestro punto aquí es que si estás en soledad, reconoces su propósito. Si estás en una relación la refinas en belleza hasta el amor más grande de la no dependencia. Sin duda descubrirás que el amor se expande y la relación se hace más espléndida en la no dependencia, tal como estáis descubriendo que las relaciones de codependencia son desequilibradas vías de un solo sentido, y fallan. En soberanía los humanos se sienten en su estructura como completos, no siendo propiedad de sus parejas ni la mejor mitad de alguien más. Cada uno lleva a la relación su yo íntegro, completo, en totalidad, en robusto flujo energético hacia la relación, de una manera que no ocurre a menudo hoy. Hay puntos preacordados que permiten la libertad de elección y el cambio, incluso si ese cambio es terminar la pareja. En soberanía los individuos comparten lo mejor de sí, sin compromiso con ideales. Cada uno reconoce la divinidad del otro y conserva la integridad del yo. Se permitirán sus propias promesas, promesas y elecciones de un nuevo paradigma, pero habrá vías y oportunidades de ajustes, y la habilidad de revisar los términos. Esto permitirá mayor reconocimiento del yo. Aquellos serán diseñados para evitar bloqueos energéticos y reducir matrimonios disfuncionales, divorcios complicados y problemas legales, como veis. De hecho, en estos términos algunas relaciones perdurarán una vida entera, otras no. Pero el arquetipo de soberanía sustentará mejor a ambos, con base en elección y mutuo acuerdo de los términos de cada individuo. Y en consecuencia tal independencia se hace gozosa, sin uno de los miembros de la pareja siendo dominante ni imponiendo sus creencias, moralidad y voluntad sobre la otra. Hoy, colectivamente la humanidad verdaderamente no reconoce ni entiende su alma, su yo divino. Desafortunadamente, en las masas el yo es regido por el reino de la personalidad egoica. Es verdad que ahora en el planeta ha despertado un mayor grado de cociente de luz, que en ningún otro tiempo, pero es apenas aproximadamente el 10% de la población de más de 8.000 millones, el que ha despertado. Es un número suficiente para producir la ascensión, pero aún hay mucho por hacer. Religión en el nuevo paradigma. La religión en el nuevo paradigma debe ser individual, debe reconocer verdaderamente la naturaleza del yo, la naturaleza del alma divina. Hoy ninguna de vuestras religiones mundiales responde verdaderamente estas cuestiones. Ninguna de vuestras religiones responde las preguntas sobre los verdaderos orígenes cósmicos, extraterrestres, multidimensionales, del hombre. Y eso debe ser entendido en el nuevo paradigma. Ninguna de vuestras actuales religiones principales puede expresar completa y precisamente la verdadera historia del hombre en la tierra. Así que hoy no hay ninguna religión verdadera en el planeta. La mayoría se compran y se venden en plantillas reglamentadas preestablecidas. Cada una reclama conocer la senda hacia Dios, ser capaz de guiar por el camino hacia Dios, pero ninguna lo hace verdaderamente. Cada una tiene su dogma, cada una tiene su jerarquía y sus controles. El hombre busca a Dios más fervientemente ahora que en ninguna otra época del planeta, y entonces esta búsqueda en sí misma tiene el potencial de introducir la luz. Pocos profesores religiosos son verdaderos profesores, quizá académicos, pero no verdaderos profesores, como veis. Otros son charlatanes, incluso dentro de la metafísica y de la llamada nueva era. Pocos de quienes proclaman canalizar a los maestros ascendidos o a los ángeles, lo hacen verdaderamente. Cuando no se mantiene la integridad, la conexión con el espíritu se desconecta, y quien es humano está sujeto a entrar y salir de la integridad. Verdaderamente el camino de la ascensión es la habilidad de cada alma de elevarse hacia su yo superior. Busca en tu interior y encuentra tu propia divinidad dentro de tu corazón. No siguiendo ciegamente a un gurú, evangelista, canalizador o líder espiritual, sino a través del yo. Solamente aceptad aquello que individualmente discernís que resuena como verdadero, queridos, y no le deis vuestro poder a otro. Cada uno de vosotros puede y debe canalizar a su yo superior. Estudia, busca, escucha, discierne, revisa, y acepta solamente aquello que resuena dentro de ti. El camino hacia lo divino, maestros, es a través de la sagrada soberanía del yo, y en la ascensión, el camino hacia el yo superior, es a través de la autodefinición, y buscando ese aspecto de Dios dentro de cada uno de vosotros, con el gran deseo que está embebido en cada una de vuestras almas. Estudia, busca y trabaja. Hay poca esperanza para el perezoso. Estás aquí para hacer conocido lo desconocido. Trabaja en ello. Sé un guerrero de luz dentro de la dualidad, porque las verdaderas batallas para la automaestría están en el interior. El camino no es fácil. Pero dentro de la maestría del yo yace una energía tan exquisita que potencia todo aquello que requieres para avanzar, y por encima de cada nivel al que asciendes, hay otro. La consciencia siempre se expande. Tú nunca estás solo. Ocurrito Humano. Nosotros verdaderamente sentimos tu ocasional desesperación y ansiedad, y entérate de que queremos que sepas que te honramos, entérate de que tú nunca estás verdaderamente solo. El Espíritu te abraza, y estamos especialmente disponibles para que encuentres solaz y comodidad en el camino de divinidad que estás emprendiendo. Porque te aseguramos que tú has elegido estar exactamente donde estás, y hay una gran razón, una aspiración y una meta nobles en el aspecto de tu celibato secular. Y es la sensación misma de la soledad resultante, que a menudo se siente agridulce y vacía, lo que te compele a buscar el rico océano de sabiduría disponible para ti en el redescubrimiento del vasto solaz de tu propia divinidad. Así que te urgimos gentilmente a entender que éste, para muchas almas maestras es precisamente el porqué estáis sin relación en este profundo tiempo en vuestro planeta. Entonces no estás en soledad por causa de una relación fallida, no estás en soledad porque no seas capaz de encontrar una pareja. Sin duda estás en noble soledad porque has elegido subir más, enfocarte en el alma interna. Cada alma llega en soledad y partirá a los reinos superiores en soledad. Pero esa soledad es una apertura a tu verdadera naturaleza de conciencia plural. Te estás reconectando con la parte más grande de ti y esa parte no conoce la soledad. La soledad solamente existe en la dualidad. Conclusión. Descubre tu camino. Descúbrete a ti mismo. Ámate a ti mismo, amaos mutuamente, ama la divinidad en tu interior y en el interior de todos los demás. Descubre los aspectos multidimensionales de tu verdadera alma. Esa es la nobleza de la soledad. Y aun cuando el camino es a veces bastante difícil y solitario, entérate de que así es el desafío de la dualidad, porque más arriba tú eres total y no te falta nada. En el reino superior, maestros, estáis en vuestra sagrada naturaleza de totalidad íntegra, en completo y abundante éxtasis. Yo soy Metatron, Señor de la Luz y comparto con vosotros estas verdades. Sois Amaros.